Atención, hoy se decidirá la libertad del expresidente Alberto Fujimori. La decisión la tendrá el juez Vicente Fernández Tapia, titular del primer juzgado de ICA. Además, el presidente del Tribunal Constitucional reafirmó que el Estado peruano no está obligado a obedecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tampoco puede imponer su jurisprudencia sobre la soberanía de la justicia peruana y tampoco puede impedir la excarcelación de Alberto Fujimori. Bien, escuchemos la entrevista que le hace Jaime Chincha al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales. ¿Y usted, como presidente del TC, qué podría decir a manera de interpretación sobre lo que significa la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Perú, al ser el Perú un Estado parte y al ser la Corte, con sus sentencias, sus fallos y decisiones, teniendo sobre los Estados parte carácter vinculante cuando dice lo que dice y lo que dijo sobre Fujimori? Perfectamente. Esto lo voy a decir como profesor de Derecho Constitucional y también de Sistema Interamericano. Fíjese, nosotros, al menos yo, reconozco la competencia de la Corte. ¿Por qué? Porque el Estado peruano lo ha firmado así. Reconocemos el valor de sus sentencias. Es más, sus sentencias sirven como parámetro de interpretación. Sus sentencias, sus sentencias, donde se establecen criterios vinculantes respecto a la interpretación de los artículos del tratado. Ahora bien, la Corte, hace unos años, creó un sistema de supervisión. Dentro de ese sistema de supervisión es donde se dictan este tipo de medidas. Entonces, aquí la discusión es, ¿puede la Corte, puede la Corte, según el tratado, según su reglamento, según lo del estatuto, decirle a un Estado, oiga, usted no cumpla una sentencia del Tribunal Constitucional? ¿O puede el Estado peruano decir, a través del Tribunal Constitucional, lo que tú digas, Corte, pese a yo ser Estado parte y tener tu carácter vinculante sobre las decisiones de la Judicatura peruana, no te metas? ¿Puede hacer eso el Estado peruano? Sí. ¿Pese a que es vinculante? Lo que pasa es que es vinculante el tratado y las sentencias. Las resoluciones de supervisión son vinculantes en tanto el Estado las acepte y que no haya un cuestionamiento a la competencia para determinar eso. Hasta ahora, hasta este momento, el Perú siempre, casi siempre, ha acatado todo. Pero hay otros Estados, como Argentina, Uruguay, en fin, en otros países, incluso en Europa mismo, también hubo unos conflictos entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Federal Alemán, respecto de algunos temas. Aquí, desde el punto de vista académico, teórico, hay una discusión que tendrá que darse en algún momento respecto de hasta dónde puede llevarse a cabo estas decisiones de la Corte. Pero la Corte dijo, la Corte dijo el año pasado, que el Estado peruano debe abstenerse de implementar la sentencia por el Tribunal Constitucional del Perú del 17 de marzo del 2022 que restituye los efectos al indulto por razones humanitarias concedido a Fujimori por PPK en 2017 debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 30 de mayo del 2018. Lo que pasa es que la Corte ha ingresado a un terreno que es prácticamente actuar como una cuarta instancia. Y la Corte no es cuarta instancia. O sea, la Corte tiene sus competencias. La Corte Suprema del Perú tiene sus competencias y el Tribunal Constitucional del Perú tiene sus competencias. Según nuestra Constitución... Y ojo, mire, cuando se habla de control de convencionalidad, muchas veces los colegas se olvidan que en el Perú existe la Constitución. Porque si solamente el único parámetro para resolver los casos fuera la convención, entonces ¿para qué está la Constitución? Mejor entonces el Perú podría, como dicen congresistas, políticos, que se retire de la Corte. Yo no creo eso porque estamos en un sistema integrado de tratados de derechos humanos que son válidos. Y mire, pero la paradoja en este caso, si nos ponemos a reflexionar, es la Corte debe proteger los derechos. Entonces aquí lo que se está impidiendo a través de esta resolución es que se impide, sin edíe, la escarcelación de una persona que tiene una sentencia de cosa juzgada. Yo no voy a entrar a discutir si la sentencia es buena, si es mala, si pudo ser mejor o no pudo ser mejor. A mí y a mis colegas de la mayoría, lo que nos preocupa es que nosotros, como magistrados del Tribunal Constitucional, no podríamos decir que no se ejecute nuestra sentencia. Porque el día que digamos eso, señor Chincha, prácticamente mejor ya cerramos el Tribunal. Pero si lo dice la Corte, el Estado peruano o el Tribunal puede decir, mire, lo hago o no lo hago. En el caso peruano, en este caso en particular, cuando la Corte dio estas resoluciones, el gobierno peruano de ese entonces, a través de su procurador supranacional, dio la instrucción de que ellos iban a acatar esa decisión. La Corte ha arrojado un pronunciamiento tras la decisión del tribunal que usted preside y solicita al Perú que, a más tardar el 6 de diciembre, ahorita remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes. O sea, como que se han puesto saltones. Ahí está justamente en la pantalla. Sí, desde ahorita no más. Caso Barrios Altos y caso, no lo dudo, lo estoy mostrando ante el público, Barrios Altos y Cantuta. Sí, ese es el procedimiento de la supervisión. O sea, ellos agarran, al recibir el pedido, corren traslado al Estado peruano y el Estado peruano tendrá que decir lo que tenga que decir. Yo solo hablo por el Tribunal Constitucional. ¿El tribunal tiene la competencia o el juicio o alguna valoración respecto a, en este caso, determinar lo que determinó, o mejor dicho, decir que lo resuelva el juzgado? Es una posibilidad. ¿Aplicarlo si es que el reo, el condenado, no ha pagado la indemnización que le debe al Estado peruano? Sobre eso nosotros no podemos entrar. Ya. Y no entramos en ningún caso de habeas corpus. Porque aquí, todos los casos de habeas corpus, cuando el tribunal determina que un habeas corpus es fundado y establece su libertad inmediata, lo hace el juez. Pero, y eso, y el juez no es que el juez va a decir, ah, voy a ver si lo hago o no lo hago. No, lo tiene que hacer. Ahora bien, si no lo hace, lo puede hacer el tribunal. El doctor Gustavo Gutiérrez Tixer, que es colegiado suyo, en el año 2018, se pronunció a través de un amicus curae a la corte interamericana, a favor del indulto concedido a Alberto Fujimori por Kuczynski, justamente en materia de esta conversación. El doctor Gutiérrez Tixer debió inhibirse porque él ya tenía una posición ante la opinión pública el año 2018 y cinco años después. Usted como presidente nos dijo, Gustavo, o señor doctor, o señor magistrado, usted se ha pronunciado antes, inhibase. ¿Cómo ha hecho Zabal ahora con el caso de la fiscal de la Nación? Sí. La inhibición. La inhibición es una figura que existe en los ordenamientos procesales y en los colegiados, en los órganos jurisdiccionales, pero la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece la prohibición de la abstención. O sea, en el Tribunal Constitucional... De la abstención. Sí, sí, sí. Pero la inhibición. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, en términos genéricos es lo mismo. O sea, no se... Hay una prohibición para inhibirse, abstenerse. O sea, un magistrado, si se pronunció hace cinco años en un sentido, puede cinco años después, como magistrado del Tribunal Constitucional, la máxima instancia de la interpretación constitucional del Perú, pronunciarse sin problema? Podría. Ah, el condicional. Podría. ¿Por qué? Porque también hay la posibilidad de abstenerse por decoro. Pero es voluntaria. El doctor Gutiérrez entonces no colocó como premisa el decoro para... Sí, lo puso, lo puso, lo puso, lo puso. Ya. Lo puso, pero nosotros dijimos que no, que él tenía que conocer el caso. Ya. ¿Por qué? Subordinando el decoro. ¿O cómo? No, es que el decoro es una palabra importante, es un valor. No, lo que pasa es que dice, por razones de decoro, pero se entiende bastante genéricamente. Entonces el doctor, el honor a la verdad, el doctor Gutiérrez se incorporó porque la mayoría le dijimos, tú tienes que participar, porque consideramos que en este tema de las aclaraciones al menos no era tan importante. Pero bueno, es nuestro punto de vista, ¿no? Como acaban de escuchar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia. Además dijo que para el caso de Alberto Fujimori, que fue condenado por delitos comunes y no por delitos de lesa humanidad, y por lo tanto sí se le puede otorgar el indulto humanitario. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las declaraciones que dio el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales? Además, ¿qué opinan? ¿Creen que el juez Vicente Fernández obedezca la sentencia del Tribunal Constitucional para que Alberto Fujimori sea liberado? Coméntame, dale like al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.